bienvenidos a un nuevo bro les voy a enseñar algo que les dije que les iba a enseñar en el bro pasado miren ese tipo de matelas que yo dije que iba a trasplantar en un tarro para ponerlo el alga porque eso va desde ahí abajo desde ahí abajo voy arriba entonces lo voy a poner una cosa de esas una cosa de esas para entrarla en mi cuarto y también hay otras que tienen como color de amarillo y que también está aquí en la casa pero esa es la que siempre más bonita me voy a enseñar miren esa que está ahí esas también se ven bonitas me gustan más esas pero se están viendo feo yo tenía y los kits si pongo esas tengo que cuidarlas bien 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 porque se van a poner como esas así de y no me gustan como se ven esas ya ustedes saben y miren mi pino yo dije que cuando yo tenga mi casa ese pino lo voy a plantar allá al frente ahora mismo me voy a ir para para allá abajo para el pueblo que me están esperando mis amigas nos vemos allá yo atran yo atras as ah 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 Times ah ah Gracias. 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 Señoras, mis amigas se fueron y yo me quedé para hacerle contenido. Está bacana, esta gente tocan heavy. O sea, iba a querer ir haciendo ahí acá a ver un chino de Río Iguamo. Esto, lo que están haciendo yo, es para como que conmemorando algo de Río Iguamo, no me acuerdo qué, pero está bacana, o sea, heavy. Gracias. 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 El video de hoy. Suscríbete. Dale like. Comenda. Y nos vemos en el próximo bromas que es mañana. Ok. No se lo pierdan.